Yo sé que causa polémica porque es o creer o es reventar, que es una frase muy argentina que sintetiza lo que es el tema. Yo estoy metido en este tema desde hace más de 30 años porque lo he estudiado en México, yo soy médico académico, pero que he tenido estudios de antropología en maestría y doctorado, trabajando la medicina popular mexicana, pero no solamente la que se da en mi país, sino la que se ha dado en toda nuestra América Latina. De tal manera que he hecho una recopilación sobre lo que es el empacho en especial, desde México hasta la Patagonia. Y acá el descubrimiento, en todo caso, es de que acá tienen otra técnica muy importante, que es el de la medida de la cinta. De tal manera que tenemos varias técnicas curativas para una enfermedad que nos es común en toda América Latina. El empacho no solamente es la Argentina, es toda América Latina e incluso todos los grupos hispanos que están en Estados Unidos y están en Canadá. Para aquel escéptico que dice, yo esto no creo, ¿cómo se lo convence? Yo creo que es la experiencia, es la experiencia la que va enseñando. Cuando yo estudié medicina nunca me enseñaron estas cosas. Y uno podía ser incrédulo, incluso rechazando, porque eso es lo que nos enseñan las facultades de medicina. Que lo que no esté en los libros, lo que no esté en los textos, o lo que no enseñan los maestros, o lo que no esté en los hospitales, eso no existe. Y que por tanto se rechaza. Pero cuando uno está en la realidad social, y cuando uno está en el campo, y cuando uno está con la gente, y platicando con la gente, entonces surgen entidades que no nos habían hablado en las escuelas y facultades. Aparece el mal de ojo, aparece el empacho, aparece el susto, aparece la brujería. ¿Y eso qué es? Entonces, por lo menos lo que yo he estudiado desde hace 30 años es de manera sistemática ir viendo estas enfermedades populares y qué es lo que sucede en ellas. Y sobre todo, preguntarme y preguntar...